Primero vos, vos solita Aquí tenemos a la Tatianita que está pintando a la mamá Ya que creo que eso es lo que a ella le gusta hacer, pintar ¿Le gusta pintar mi amor? ¿De eso va a trabajar usted? Ah, le está haciendo las cejas Y a la Tati ya se pintó, no le tomamos video porque no quiso Mira, ve ¿Y después te va a pintar vos también? Sí Pero canta baby color, baby color ¿Y vos también te vas a pintar? Sí Ah, mira ave Hola ¿Cómo va a quedar la Are? Sí Y si no te deja llora Verde Yo vio que esperaba Blancita o Terecita pero estaba llorando Ajá ¿Cómo se llama este? No, no es cosmetóloga, cosmetóloga es el pelo ¿Para pintar? Ah Para pintar, para el pelo Ajá Pero ella maquilla, maquillita más A ver cómo se llama A ver cómo se dice A ver A ver Vení Parate 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 Es que era que vos te presentaras en el banquito Dale en los cachetes, pintale En la nariz ¿Debo ir a pintar a Nery? Qué gran montón que le he hecho Hola Esperate después Ah, que mire ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Pintándole Después la vas a peinar ¿Qué peinado le vas a hacer? Aguanta 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 ¿Qué? Tati Me gusta mucho Tati No sé No sé Tati Tati aquí ve Aquí ve ¿Puede pintarte vos? No puedo pintar No puedo Me lavo la cara Me echo en la boca ¿Te enfoco? De todas maneras Vamos a ver cómo Ustedes califiquen queridos suscriptores Si puede pintarte Tati Sabe la frente ¿Este está pintando vos? Yo creo que sí Sí Solo eso Y a ver qué se hizo Después Le quedas pegada la bronquita Sí No, yo no No, no A Nery Nery Papa Nery Papa Nery Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Aquí te vamos a pintar Sí Pintarte vos Vos solita y aquí Te ves en el espejo Banca ¡My mamá! ¿Cómo quedó? ¿Bonita o fea? Bonita ¿Pamita? ¿Pamita Lauria Code Puro país miren a Tatianita y no es tremenda pues dice que era mamá puro payaso bebé y bueno te vas a pintar, pintate vos no este ahorita está viendo el perico hable pues, estamos viendo el perico miren la Tatianita ya se pintó vení te voy a enfocar de cerquita miren la Tatianita ya se pintó miren de cuál color te echaste y que bien puedes tapar eso y quiero decirle que esta pintura la compramos porque ibas a pintar a la Tere verdad azul ¿cuál es el azul? verde ¿y el verde? verde no, verde este ¿y el amarillo? este y el blanco este mira y es cierto que puedes contar en inglés si yo tengo que decir que sal ah, es en español y en inglés one one, two ajá, después mi ajá, después o ajá, y después o y las vocales te las puedes también decir ¿y cómo vas a pintar a la Tere mi amor? así así ay, se le cayó ay, columpio este no este no bueno, pues vamos a bajar el columpio a la Tatianita espérate, yo lo quito, yo lo quito la niña la niña se mece y se pinta ¿verdad que sí? ¡ay! 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 aquí tenemos uy, perdón, 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 perdón a la Tatianita ¿ustedes son lo que les gusta hacer? ¿pintar? sí bien saben y como ve video, ¿verdad? ¡ay! 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 dice la Tatianita que vos te puros payasos no pasa me voy a morir por mí vos también ¿te viste la carita? ¡ay! ¡ay! ya le salió la arena ya me costó yo no me dolió ah no, o sea, no me dolió no, que me ardió la cara ¡ay! ¿cómo no estás acostumbrada? ¡ay! ¡ay! no estás acostumbrada a echarte las cosas? ¡ay! por eso ¡ay! es la pintura es la pintura es la pintura de lo que ocupan el pincel témpera ¡ay! 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 lo que cabe en el columpio en chiquito y toda ella cabe ¡ay! ¡ay! jajaja 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 bueno, pues así nos vamos a despedir y nos vamos a ver en un... jajaja 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!